Bueno, vamos a aprender a racionalizar denominadores. A los matemáticos no les gusta tener raíces en el denominador. Por tanto, una expresión como esta no les gusta. Inventaron un método que se llama racionalización para no tener raíces en los denominadores. Porque para operar luego era más cómodo. Tenían denominadores enteros y podían hacer las operaciones fácilmente. ¿Cómo se escribe esto mismo de modo que no aparezca una raíz en el denominador? Cuando las raíces son cuadradas es muy sencillo. Solo hay que multiplicar y dividir la expresión por el denominador. Fundamento de esto, si tú multiplicas un número cualquiera por 1, te da el mismo número, ¿no? ¿Sí o no? Y 1 es 3 partido 3 es 1, 4 partido 4 es 1, 2 partido 2 es 1 y también raíz de 2 partido raíz de 2 es 1. Entonces, no estás cambiando el valor de la expresión. Sigue valiendo lo mismo. Pero, al operar en línea, arriba queda raíz de 2 y abajo queda raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? 2. Y ya no hay raíz en el denominador. Es el mismo número. ¿Tienes calculadora o no? Si lo haces con la calculadora vas a ver que te va a dar lo mismo. 1 partido raíz de 2 que raíz de 2 partido 2. Pero, aquí no tiene raíz en el denominador. Arriba puede aparecer lo que te dé la gana. Como si hay un elefante disfrazado de rana. ¿Vale? Y abajo también puede haber algo más. Tú solo tienes que multiplicar y dividir por lo que tenga raíz. ¿Para qué? Para que al aparecer al cuadrado se simplifique el cuadrado con la raíz y quede esto. Estos son fáciles. ¿Vale? Ahora vamos con los que son un poquito más difíciles. Porque no son nada de difícil.